Está bien, está bien. Mira, lo entiendo, pero tal vez podemos hablar de esto de una manera más agilizada y llegar a una solución. En realidad, no te preocupes por esto. Ya se me ocurrió algo. De hecho, tengo una sorpresa para ti, Ted. ¿Qué? ¿Heavy? Hola, Ted. Diviértate arreglando esto, marica. Mierda, ¿desde qué me dejarías salir de esto? Tal vez pueda. Déjame echar un vistazo. Mierda. ¿Ves algo? No, no lo hago. Maldita sea, ¿qué vamos a hacer, Ted? Relájate. Puse mi teléfono dentro de mi bota, en caso de que algo sucediera. Ok, espera. ¡Oh, mierda! No puedo alcanzarlo. Escucha, Ted. Voy a levantar mi pierna e intentarás agarrarla. ¿De acuerdo? Lo encontré. Domingo. ¡Suscríbete al canal! Bien, estoy llamando a alguien Déjate Creo que tengo que orinar ¿Qué?